Un servidor me regalame un pañuelito Por favor Que luego echo la baba aquí Y mancho aquí ya no No sirve esta cosa así Con tanta baba Génesis 41, 37 al 41 ¿Ya lo tiene? Y si no está ahí en pantalla El pastor Gamaliel no se encuentra Él está ahorita en la iglesia Sinaí En Coacoyú No sé si usted la ubica Está ahí por Creo que es casi en la segunda parada Hay una cancha de fútbol Y está ahí con el pastor Víctor González Se está predicando Pero les mando un saludo Afectuoso Muy bien Génesis 41, 37 dice Entonces el faraón preguntó a sus funcionarios Acaso encontraremos a alguien como este hombre Hablando de José Tan claramente lleno del Espíritu de Dios Las sugerencias de José Fueron bien recibidas por el faraón Y sus funcionarios Así que el faraón dijo a José Como Dios te ha revelado El significado de los sueños A ti Es obvio que no hay nadie más sabio E inteligente que tú Quedarás a cargo de mi palacio Y toda mi gente recibirá órdenes de ti Solo yo sentado en mi trono Tendré un rango superior al tuyo Y el faraón dijo a José Yo aquí en persona te pongo a cargo De toda la tierra de Egipto Vamos a orar Padre te damos gracias en esta tarde Yo bendigo a mis hermanos y amigos Que están aquí Declaro la presencia de Dios En nuestros corazones En nuestras vidas Y danos un corazón abierto a tu palabra En el nombre de Jesús Amén y Amén Escucha bien Esta historia de Génesis 37 De Génesis 41 Perdón Nos habla de la historia de José Yo creo que tú has leído la historia Desde Génesis 37 en adelante O bien has visto tal vez la película De José el soñador Pero José era un muchacho Que tú Bueno la historia dice que Que siendo un muchacho De 16, 17 años Fue arrancado de los brazos Y de la familia De los brazos de su padre Y de su familia Y fue enviado a una tierra extranjera Llamada Egipto La nación más poderosa En esos tiempos Lo venden como esclavo A un hombre llamado Potifar Se convierte en un fiel servidor De Potifar Después la esposa de este hombre Trata de meterlo De seducirlo Para que se acueste con ella Él huye Huye de esa mujer Y pues tú sabes Lo meten al bote injustamente Lo meten en la cárcel Por ahí pasan algunos años Se convierte En la mano derecha Del carcelero Es más hasta yo siento Que le entregaron Las llaves de la cárcel De tanta confianza Que él tenía Y pues Llega un día Que le revela Los sueños A dos hombres A un copero Y a un panadero A uno le dice Vas a morir Y al otro dice Vas a vivir Y sucede tal como Él predijo Y el que vive Es restaurado Creo que era el copero El que fue restaurado A ser otra vez Funcionario del rey Y se le olvida de José Pero llega un momento Donde el faraón El hombre Más poderoso del mundo En ese tiempo Tiene un sueño Y tiene un sueño Donde Donde siete espigas Gordas Primero salen De una rama Y después Siete espigas Flacas Se comen A las gordas Y después Unas vacas Gordas Bonitas Salen de un río Y después Ve otras siete Flacas Y se comen A esas vacas Gordas Y dice que Aunque se las comían No engordaban Y el faraón Se sobresalta Y llama Todos sus funcionarios Todos los magos Los encantadores Adivinos Para que le descifren En el sueño Y nadie puede Y el copero Dice yo me acuerdo De un hombre Que me descifró Un sueño Se llama José Y dice pues Por qué no lo has traído Ve por él Van por él Por José Lo sacan Lo traen Delante del faraón Y el faraón Le muestra el sueño Y José dice Esto significa Así, así, así Dios está revelando Lo que va a ser Siete años De prosperidad Después siete años De hambre Y le dice Y yo te recomiendo Rey Que hagas esto Esto y esto Que en los tiempos De vacas gordas Pues hagas un ahorrito Lo metas a guardadito Para que cuando vengan Las vacas flacas Tengas para comer Y el rey dice Si nadie me lo pudo Descifrar el sueño Y nadie me ha dado Un plan tan maravilloso Como tú Para que pongo a alguien Mejor te pongo a ti Como el ministro De economía de Egipto Y José es puesto Como el ministro De economía De la nación Más poderosa En el mundo Conocido en esa época Algo así como Si te pusieran a ti Como ministro De economía De China O de Estados Unidos Pero un poquito más Y José llegó A ser el número Dos de Egipto Porque Dios Tenía un propósito Especial para él Ahora para que José Fue puesto como Número dos En la tierra de Egipto Diga conmigo Para resolver problemas Dígalo fuerte Para resolver problemas Y ayudar a otros Hoy te quiero hablar Un tema que se llama Cómo ayudar a otros Eficazmente Diga conmigo Cómo ayudar a otros Sabías que Dios Te ha llamado A ayudar A resolver problemas Dios te ha llamado A eso Ay pero es que Yo estoy para que me ayuden Si, 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 si Tal vez Tal vez al principio Estás para ayudarte Pero va a llegar Un momento Donde vas a crecer Tienes que crecer Como todo ser humano Tienes que crecer Espiritualmente Y tienes que comenzar A ayudar a otros Tienes que comenzar A servir a otros Y la Biblia Nos habla de Jesús Mismo En Lucas capítulo 4 Verso del 17 al 19 Hablando de Jesús Dice que le dieron El rollo del profeta Isaías Jesús lo desenrolló Y encontró el lugar Donde está escrito Lo siguiente El Espíritu del Señor Está sobre mí Porque me ha ungido Diga conmigo Dios me ha ungido Ahora para que Nos ungió Dios Para llevar la buena Noticia Quienes Los pobres Me ha enviado A proclamar Que los cautivos Sean que Liberados Que los ciegos Verán Que los oprimidos Serán puestos En libertad Y que ha llegado El tiempo Del favor Del Señor Dios Jesús dijo El Espíritu Está sobre mí Y me ha ungido Me ha dado poder Para que Para ayudar a otros Dios te ha dado La unción Para ayudar a otros Dios te ha dado Su favor Su bendición Y su poder Para ayudar a otros Ahora que problema Tiene un ciego Pues que no ve Que problema Tiene un oprimido Está preso Que problema Tiene un enfermo Que no tiene salud Y Jesús dijo La unción Ha venido sobre mí Para ayudar a los demás Escucha bien La iglesia No está puesta Para celebrar Solamente los domingos Que Jesús resucitó Nos ha llamado A resolver Los problemas De la gente Te guste O no te guste Fuiste puesto En la tierra Para ayudar A resolver Los problemas De los demás Dios no te ha llamado A resolverle Los problemas A la gente Dios te ha ayudado Dios te ha llamado A ayudar A resolver Es la diferencia Te lo recuerdo Te lo repito Dios no te ha llamado A resolver los problemas Dios te ha llamado A ayudar A resolver A resolver los problemas Eres de los que Resuelves problemas O de los que creas Los problemas Dile que tienes A un lado De cuál eres Dios te ha diseñado Para brillar Donde quiera Que tú estés José Fue metido A la casa De Potifar Para ser el sirviente Era un extranjero Es como si te fueras A Estados Unidos No tienes papeles Y Potifar Lo toma Como su criado Y de todos los criados Porque no tenía uno Tenía un montón Pero José Fue el más ilustre Porque era el más Chambiador Era trabajador Era puntual Y llegó a ser El más ilustre Después lo meten Al bote Pero en la cárcel Se hace De tanta confianza Que el carcelero Lo hace su mano derecha ¿Por qué? Porque José Caminaba Ayudando a los demás En sus problemas Tú y yo Fuimos llamados Para hacer bendición En nuestros trabajos La pregunta ¿Qué testimonio Tienes en tu trabajo? Eres de los que Cuando el patrón Dice ¿Sabes qué? Vamos a hacer Un recorte de personal A ver quiénes Están en la lista Ah Está fulanito El que dice Que va A una iglesia cristiana Ay córrelo Es el primero En la lista Córrelo Porque no sabía Ni cómo corrarlo Pero vamos a decir Que fue por el recorte O eres de los que dicen No fulanito Ay no Ese que va A una iglesia Que dice Que se llama El camino No, no, no No lo corras Por favor Todos menos ese ¿De cuál de esos eres tú? Hola José era tan importante Que lo hicieron Siempre Siempre le dieron El premio Del trabajador Del mes Con Potifar En la cárcel Tú y yo fuimos llamados A hacer bendición Y a brillar Donde quiera Que Dios nos ha puesto ¿Cuántos dicen amén? Que en tu trabajo Seas el más puntual Que aunque sean Las 6.59 Tú sales a las 7 Y el patrón Dice Oye Ayúdame con esto No es que ya son Las 6.59 Ya me voy Si patrón Te puedo ayudar Que seas el más Chambiador Que no seas De los que solamente Trabajan Cuando ponen Una camarita De seguridad Hola Cuando yo Cuando yo Decidí salirme De trabajar De Pacífico Donde yo estaba Trabajando Le dije a mi jefa ¿Sabes qué jefa? Me voy a ir Me voy a ir A servir a Dios Voy a A trabajar Para el Sudeo más rico Del mundo Jesús Me dijo No te vayas Mira Vente nada más A trabajar En las mañanas Y más te doblo El sueldo Dije No me tientes Satanás Porque capaz Que te digo Que si firmo Y luego Cuando estaba Igual trabajando Ahí mismo Un día Llegó el gerente Administrativo El subdirector Por así decir De toda la corporación Un hombre así Gilberto Se llama Me dijo Alejandro Tenía una voz así Oh Alejandro Un tipo así Dije Chique Ahora que te hable El subdirector Si dígame Dígame ingeniero 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 Gilbert Dice Sabes que En la empresa Aquí necesitamos A un gerente De compras Y me gustaría Que me recomendaras Alguien de tu iglesia Para que sea Para que sea el gerente De compras Así que Si sabes de alguien Por favor Dinos Porque sabemos Que de tu iglesia Son gente Trabajadora Y dije Por fe Amén Y me dijo Así que Piénsalo Y yo me puse A pensar ¿A quién Recomiendo? Y anduve Como Jesús Buscando Los ojos De Jehová Buscando A la tierra Y no encontré Me sentí Como Dios Y no encontré Y dije No, ¿sabes qué patrón? Ahí dejemos La mejor Gracias a Dios Podríamos meter A dos que tres personas Más Pero escucha bien Dios te ha llamado A brillar En el lugar Donde tú estás Que seas El mejor taquero Fernando Te fue la mente Que seas El mejor vendedor El mejor trabajador Que seas El que más produce En tu empresa Que seas El más leal En tu empresa Dios te ha llamado A resolver problemas A las personas José supo Que toda persona Que se le aparecía En su camino No era casualidad Sino personas Que Dios destinaba Para que le ayudara A resolver un problema Y cada problema Que José resolvía Era un paso más Que él avanzaba Hasta llegar A ver su sueño cumplido La gente Que Dios manda En tu camino Será mandada Para que los ayudes A resolver sus problemas Y tú no sabes Si al resolver Ese problema Será El evento Que te catapultará Al propósito De Dios Para tu vida Sabes Hay gente Que dice Ay yo quisiera Tener mucho dinero ¿Y para qué? Ay pues Para comprarme Un yate Para irme De vacaciones Y Dios dice No Eso no sirve Pero si tú eres De lo que dice Señor yo quiero Que tú me bendigas Para bendecir a otros Dice Eso es lo que yo necesito Y Dios Va a bendecir Porque tu propósito Es bendecir a otros Así que tú Dios te ha llamado A eso Ahora una cosa es Ayudar con la unción Del Espíritu Santo Y otra cosa es Engancharse con los problemas Quiero Hoy darte unos consejos Para cómo Ayudar eficazmente Sin Sin meterte en problemas Porque a veces Ya te ha tocado Ayudar a personas Que luego En lugar de ser una ayuda Te enganchas Con eso Una bronca Te has metido No le ha pasado Qué bueno Gloria a Dios O tal vez Usted ha sido De los que se han Enganchado con usted Pero Ay es que quiero Resolverle el problema A mi nieto Que está en la droga Ay es que mi hijo No tiene trabajo Pobrecito Tiene como 40 años Ah pero Este Aquí está en casa ¿Cómo es que Podemos ayudar Eficazmente? Te voy a dar Algunos consejos Si tú estás anotando O más bien ¿Cómo es que Ayudamos mal? Porque a veces Podemos ayudar mal Número uno Si tú estás Escribiendo ¿Cómo ayudo mal? Cuando me engancho Creyéndome El salvador De todos Diga conmigo Yo no soy El salvador De todos Muchos creemos Que nosotros Somos el salvador De medio mundo El lema De esa gente Es vengan a mi Todos los que están Trabajados y cansados Que yo los haré Descansar ¿Te crees Jesús? ¿Sabías tú Que ni Jesús Sanó a todos Los enfermos? ¿Sabías? La Biblia enseña Que un hombre Que Jesús llegó A un lago El lago de Betesda Donde había Muchos enfermos Y dice que Llegó a ese lugar Y solo sanó A un ciego Perdón A un paralítico Jesús va Lo sana Le dice Oye ¿Quieres que te sane? Y dijo Pues que no tengo Nadie que me meta Dijo No te estoy preguntando eso Ya lo sana Y se fue ¿Qué crees que pensaron Todos los enfermos? Oye este Jesús Que engacho No que es el salvador Del mundo Porque él sí Y yo no Sabes cuando hay gente Que oye ¿Por qué tú sí Y yo no? Es porque está Mostrando su envidia ¿Y por qué Dios te bendice Y a mí no? Envidioso ¿Y por qué A ti el pastor Si te pone A hacer esto Y a mí no? Pues por eso Envidioso ¿Y por qué A ti el patrón Te quiere tanto? Porque No soy envidioso Como tú Dios no te ha llamado A ser el salvador Del mundo No tienes que ser El salvador Complaciente Que quiere rescatar A todo el mundo Yo me hago cargo De mi tío El drogadicto Yo lo voy a salvar Yo me hago cargo De mi primo El drogo Yo lo voy a salvar Tú no puedes salvar Solo Jesús Puede salvar Te puedes ayudarlo Pero no eres El salvador Hay gente Que cree Verdaderamente Que tenemos Que ayudarlos Hay gente Que viene aquí A la iglesia Vengo aquí Porque ustedes Tienen que ayudarme Disculpame Pero no tengo Que ayudarte Quiero ayudarte Y si quiero Lo hago Y si no quiero No estoy obligado A ayudar Pero tenemos Esa cultura En México Que es que Mi familia Me tiene que ayudar Y quien te dijo Que tiene que ayudar De tu familia Hola Tenemos un paradigma Como mexicanos Y es que la gente Me tiene que ayudar No señor No te tienen que ayudar Dios es tu ayudador Echale ganas Trabaja Echale ganas Sal adelante Pero la gente No te tiene que ayudar Si lo quiere hacer Lo puede hacer Jesús dijo Nadie de por obligación Porque Dios Ha amaldador Entonces no metas Culpa Es que me tiene Que ayudar No te tiene Que ayudar Nadie Es que En esta iglesia No hay amor No ves Que no Como desde hace Un mes Quiero Quiero dinero Hay gente Que nos ha llegado A la iglesia Y nos dice Oye yo Dame 50 baros Digo mira Ves ese terreno Que tenemos aquí Al frente La hierba Está crecida Y hay un machete Porque no le pegas Y lo chaponas Y te doy 100 baros Te vengo a pedir dinero No trabajo Así me lo han dicho En la cara Así me lo han dicho Ay eso es que Y eso que eres cristiano Pues por eso Porque soy cristiano No soy menso Y tengo límites Para decidir Cuando dar Y cuando no dar La biblia Habla de un hombre Que se ponía Todos los días En la puerta De la iglesia En el libro De hechos Y que un día Juan y Pedro Dice que oraron Por él Y lo sanaron Y ese hombre Tenía más de 30 años Enfermos Quiere decir Que Jesús Desde niño Vio a ese hombre Enfermo En la iglesia Y nunca lo sanó Porque tenía Más de 30 años Todos los días Jesús lo había visto Y nunca lo sanó ¿Y por qué no lo ayudó? ¿No lo habías visto? Porque ni Jesús Sana a todos ¿Por qué? Porque no todos Realmente queremos Ser ayudados ¿Por qué crees Que Jesús preguntaba ¿Quieres ser sano? Porque cuando Jesús Preguntaba ¿Quieres ser sano? Es ya no vas a mendigar Vas a trabajar Y vas a apoyar a otros No, mejor déjame Así como estoy Es una realidad No eres el salvador Del mundo Va a haber personas Negativas Que siempre van a Encontrar un contra No somos los salvadores De nuestra familia Podemos ser bendición Para ellos Pero el salvador Es Cristo Cuéntense en amén Número dos ¿Cómo ayudo mal? Cuando ayudo por culpa O movido por la culpa Es que si no lo hago yo ¿Quién lo va a hacer? El síndrome de mártir En las mujeres Es que si no ayudo yo A mi marido Que es drogadicto ¿Quién? Pues si no lo ayudo Si Dios no se da Que Dios lo ayuda ¿Tú lo vas a cambiar? Hola Es que si no soy yo ¿Quién? Si no es su madre Pues tiene que aprender Si yo no me sacrificio Yo me sacrifico Nadie lo va a ayudar Es que si yo no lo ayudo ¿Quién lo ayudará? Nos sentimos como Tenemos el síndrome Del chapulín colorado Y ahora ¿Quién podrá ayudarme? ¿Yo? No contaban con mi astucia Y creíamos que podemos Ayudar a medio mundo Y podemos hacerlo por culpa Hay gente que va a tratar De meterte culpa Para que le ayudes Que si no me ayudas Nadie me va a ayudar Es que si no eres tú ¿Quién? Tú eres mi Tú eres mi única familia Hay gente que Que familia No se te ha pasado Pero familia Que te dice Ándale Es que tú eres mi primo Tú eres esto Si no ¿Quién? Si la familia Nos tenemos que ayudar Sí Pero es que darte a ti Tal vez implica Que en este momento En este momento Voy a quitarle algo A mi familia Que lo necesita un poquito En esta situación No puedo No te puedo dar Los cinco mil pesos Que quieres Te puedo dar Te puedo dar doscientos Es lo que traigo De todo corazón Te lo doy Ah ¿De qué me sirven? Bueno de grano en grano La gallina llena el buche ¿Sí o no? Hay gente que Es que me tienes que dar Ah necesito cincuenta mil Dijera el de la canaca Y mis cincuenta mil pesos Ah Necesito cincuenta mil Entonces sabes que No tengo los cincuenta Tengo Tengo mil Te los quiero Te los quiero regalar Ah ¿Para qué me sirven? Dile que tienes a un lado Te están hablando Y no te está gustando Tres ¿Cómo ayudar mal? Cuando me preocupo más De lo que la persona Se preocupa ¿Te ha pasado? Que hasta te Se te va el sueño Preocupándote Por el problema De esa persona Y esa persona Está roncando Y tú Hasta se te sube La presión Te va al seguro Ahí con la presión alta Y pues Ah como llegas Ahora como duran Dos horas Para que te atienden Pues ya te sana Ya me voy Y ya te regresas A tu casa Pero si o no Hasta te enfermas ¿Te ha pasado Que te enfermas Por broncas De otras personas? Levanta la mano Si es sincero Hay uno Mal pasando O sea Se te va el hambre Y aquel comiendo Y Una persona Que dice Ah es que Me quedé sin casa Le preguntan Y ya llamaste A protección civil Para que te ayuden Es que no tengo teléfono Bueno Y el de la esquina Es que no me sé El número Te voy a decir Algo un poco Un poco feo Dile que tienes Un lado Feo O sea Feo lo que voy a decir Escucha bien Y pues Sorry Pero ahí voy Hay gente Que es parásita Y que solamente Está pegada Queriendo Ayuda Ayuda Pero realmente No quiere crecer Ni salir de problemas Sino vivir Dependiendo De lo que le ayudan Se vuelve Un círculo vicioso Vi una persona Que fue un día Ahí Al parque Que está Frente Al A Electra La plaza De los Trabajadores Por fe Iba con otra persona Y le dijo Mira te voy a enseñar Quien es aquí El más flojo De todos Aunque son puros Trabajadores Pero hay algunos Flojos Y les dice A ver Quien Quien quiere Un billete De quinientos Y todos Ya Y había uno Que estaba acostado Con la gorra Al frente Y lo vio Este hombre Y dijo No, no, no El más flojo Es aquel Porque ni siquiera Se levantó A pedir ese dinero Le dijo Sabes que brother Tu te ganaste El billete De quinientos Porque Eres el más flojo Todos se pararon Por el billete Pero tu no Así que mira Aquí está Se levanta La gorrita El hombre Se la vuelve a bajar Dice Pónmelo aquí En la bolsita Por favor Nunca te preocupes Más De lo que Otras personas Se preocupan Por su problema O sea Está bien Que tu te intereses En ayudar Pero el que debe De hacerse responsable Es la persona Que está pasando El problema ¿Si o no? Y si la persona No le importa Disculpa Brother Pero creo que Tienes más Otras cosas Por las cuales Preocuparte De personas Que si quieren Salir adelante ¿Si o no? Hay gente Que luego viene Oiga pastor ¿Qué vamos a hacer? Caray ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué? No es que empanzonea La chamaca La empanzonaste Tú no yo ¿Si o no? Oiga pastor ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué? Es que debo Como cien mil pesos Yo no pedí prestado Brother Tú tienes que hacerte Responsable De tus malas decisiones Decir Ok Ayúdame ¿Cómo le hago? Vas a hacerle así Y así Y así ¿Y sabes lo que cae más gordo? Que das consejo Mira vamos a hacerle así Y así Y así Salen Y hacen exactamente Lo contrario A lo que dijiste No le preocupa el problema ¿Sabes qué bro? No te preocupa No te preocupa tu problema Pongo límites ¿Por qué? Porque somos Seres limitados No podemos ayudar A todo el mundo Quisiéramos ayudar A todo el mundo Pero no podemos Cuatro ¿Cómo ayudo mal? Cuando victimizo A la gente Algunos pueden decir Ay pobrecitos De los de Oaxaca Vamos a ayudar A darles una ayudadita No señor No digas eso No victimices A la gente No son pobrecitos Son personas Como yo Ellos tal vez Están pasando Por una situación así Quien sabe Si el día de mañana Nosotros pasemos Por algo así Jesús no hacía Milagros por lástima Ay Es que me da lástima Si no es perrito Lástima a los perritos En la calle La gente da compasión Jesús no hacía Milagros por lástima Jesús hacía Milagros por compasión Así que no te muevas Por la lástima Muévete por la compasión Sabes yo me he topado Me he topado casos No sé si tú Lo has visto Pero yo me he topado casos Donde muchachas Dicen Ay es que fulano Pues es bien drogadicto Pero ay siento lástima Por él Me voy a casar con él Suena Descabellado Pero yo lo he oído Es que siento lástima Por él ¿Sientes lástima? ¿Te vas a casar Por lástima? No hay ganas de decirle La que más lástima Eres tú Al matrimonio Se entra por amor No por lástima Hay unas mujeres Que hasta siento Que si igual Tienen lástima A su marido Porque están tan feos Aunque sea Con este feo Me voy a casar Bueno es otro rollo Pero cásate por amor No por lástima Mi esposa se casó conmigo Porque estaba enamoradísima De mí Dijo ¡Wow! Entonces no victimices A la gente Hay gente que cree Que ayudar Es decirle al otro Lo que tiene que hacer Y eso no Eso es Menospreciar a las personas Es que tú tienes que hacer Esto, 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 esto Y esto Hay gente que viene Y Pastor Dígame que hago Por favor De veras Con una crisis No te voy a decir Que vas a hacer Tú tienes que pensar Que es lo que tú vas a hacer Yo te voy a ayudar Te voy a ampliar El panorama Si tú haces esto Puede suceder esto Si tú haces esto Puede suceder esto Si tú haces aquello Tú puedes hacer esto Tú decide No pero dígame que hago No, no te voy a decir Porque si al rato sale mal Me va a echar la culpa A mí Hola Nunca le digas a la gente Lo que tiene que hacer Dile Si tú haces esto Puede suceder esto Si haces esto Puede suceder esto Tú decide Es tu decisión ¿Por qué? Porque si al rato La riega y se rompe Los dientes ¿Con quién crees Que va a venir? Contigo Si tú me dijiste Que hiciera eso Al rato Pastor Me caso con fulano No sé Hija Si querías tu cebollita Pues éntrale Y llórale Pero Querías tu cebollita A llorar Hija ¿Cuándo Ayudo mal? Cinco Cuando me reúno Mil veces Con la misma persona Esas personas que Ay Este Vamos a echarnos Un cafecito Para que platiquemos Vale pues A la semana Va a contar Sus problemas ¿No? Es que te voy a contar Mis problemas Ahora que A la semana Oye Si Quiero invitarte Otro cafecito Vale Los mismos problemas Pasa otra semana Oye Se me antoja Un cafecito Con esta lluvia Te invito Otro cafecito Ya cuando sabes Que es un cafecito Sabes que son Cinco horas De escuchar los problemas Es que mi marido Es que los chamacos Es que estoy Los mismos problemas Y nunca hace nada Le encargas Que haga una tarea Y no la hace ¿Te ha pasado? Hola Dile que tienes a un lado Esa Me la dijeron a mí Pero te pego a ti Fíjate Le estás diciendo Mira Si haces esto Mira Que no hagas esto Y otro No si No tienes razón No ya no lo voy a hacer Ajá Ok manita Gracias Y sale Y hace exactamente Lo contrario De lo que le dijiste Estás ayudando mal Nosotros le decimos A la gente Que viene aquí A consejer Mira Vamos a tener Te voy a dar Tres o cuatro sesiones Pero después de esto Ya no nos vamos a ver Porque yo quiero Que tú comiences A depender de Dios No por favor Es que yo quiero No hagas dependiente La gente de ti Hazla dependiente De Dios ¿Qué hago? Hay chicos que lo Pastor ¿Qué hago? Fíjese que esto Te voy a dar un consejo Te tomas en la noche Dos pastillas de rodillón Y en la mañana Dos de orón O sea Arrodíllese y ore Pégale a orar Comienza a buscar a Dios Ayune Órale Pégale Está gordito Se va a A su ayunar Ora Busca a Dios Lee la palabra Pero queremos Nada más como Pajaritos Que pastor Dígame ya Y como la No, no, no Tú tienes que buscar a Dios Depender a Dios Saber Lo que es escuchar a Dios De primera mano Para que Él te dirija A tomar buenas decisiones ¿Cuánto dice un amén? Y si usted va a pedir Consejo Un favor Le doy Un consejo Le pido Si va a pedir consejo Escuche el consejo Y venga a pedir consejo Antes Pastor Que Fíjese que Este en un problema Así Dime hija Yo dije No pues Tiene un novio Que Ya me comí la torta Y el consejo Es para antes Después O como le hacemos Aquí Porque no El consejo Se pide antes No después Oiga Fíjese que Tengo un problema Sí Es que me endeudé Con un millón De dólares ¿Por qué no Preguntaste antes? No es que era Una oportunidad El consejo El consejo es antes No después Amigo Consejos son para evitar tragedias No para apagar fuegos Hay gente que va a venir a pedir ayuda Pero en el fondo no quiere ayuda Solo quiere que la escuches Pero no estamos aquí Solo para escuchar Sino para ayudar Seis Pedrito Ayúdame por favor Cuando estoy Ayudando mal Cuando quiero cambiar A alguien Cuando quieres cambiar A alguien Me voy a casar con él No viene a la iglesia No es cristiano Es medio drogadicto Pero yo lo voy a cambiar Pastor Yo lo voy a transformar En sapo Será nada más Tenemos que aprender A ayudar eficazmente Una de las Cosas que mejor Podemos hacer por la gente Es que aprenda De sus consecuencias Va el chamaco ahí Que le prestaron Las llaves del carro Se lo estrella Lo estampa Al carro ¿Quién paga la cuenta? Papá ¿Cuál es la mejor cosa Que puedes hacer? Dejarlo que pague Sus consecuencias Pagas la multa Y pagas el carro Que enfrenten Sus circunstancias A veces que Que mi hija está ¿Sabe? Los niños chiquitos Brinque y brinque En la cama Mi hija brincando Y cantando La de los cinco monitos Saltando en la cama Le digo Así te vas a romper la cabeza Si sigues brincando Como los monitos Y que no sé qué Y clásico ¿Verdad? Todo papá mexicano Dice esa frase Si te caes Te acompleto ¿Cuántos fuimos Víctimas de eso? ¿Lo acompletaron? Vamos a pasar A pasarlo Para que oramos por ustedes Administración Sanidad interior Te caías Y te llegaba tu mamá Para darte otro fregazo ¿Sí o no? Pam Y mi hija Brinque 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 Hija te vas a caer Brinque Te dije que te ibas a caer Te voy a completar Para que se te quite ¿Por qué? Porque La desobediencia Hija La desobediencia Trae dolor Te di una orden No obedeciste Castigo ¿Qué es lo mejor Que puedes hacer Por tus hijos? Que sufran las consecuencias Es que es mi niño Tiene 40 años Pobrecito No sabe Déjalo que se enfrente A la realidad De las cosas Que sufran las consecuencias Es la mejor Mira te voy a decir Una Una realidad Que tal vez Te vaya No te vaya a gustar Pero es una realidad Hay gente Que nunca va a cambiar Hay gente Que tú conoces Que tal vez Jamás De los jamases Vaya a cambiar Porque no quiere Hay gente que sí Que Dios tenga misericordia Y oramos por ellos Pero hay gente Que la neta Tal vez Nunca vaya a cambiar Y si no fuera cierto Todos entonces Entraríamos al cielo Y seríamos salvos Pero la realidad Es que no Hay gente Que no va a cambiar ¿Y qué es lo mejor Que le podemos hacer Por ellos? Rómpete la boca Hijo Quiébrate los dientes Hay veces Que chavos Pastores Que esto Y que el otro Y no mira Esto y el otro A veces que le digo ¿Sabes qué? Rómpete el hocico Yo me tienes harto Le digo También nosotros Nos airamos Los pastores Y hasta que Los tres dientes En la mano Tenía razón Te voy a dar otra Nomás Para que Pero si o no Es que La realidad Es que tenemos Que permitir Que la gente O que las personas A las que vamos A veces tengan Que pasar por situaciones Para crecer ¿Acaso no ha sido Con nosotros así? Que hemos tenido Que aprender Por medio De nuestros fracasos Hola Ahora yo sé Que como papás Esto no nos gusta Es la neta No nos gusta Y no nos agrada Pero escucha bien Dios mismo El Padre Celestial Permite eso Dios nos ama Tanto Que permite Que cosechemos Lo que sembramos ¿Por qué? Porque Dios desea Que aprendamos Ahora como puedo Yo ayudarme A mí mismo A resolver Mis problemas Como es que José fue echado En un pozo Fue vendido Injustamente Fue metido En una cárcel Sufrió injusticia Y terminó siendo El número dos De la nación Más poderosa De ese tiempo Como es que De tener 17 años Ya pasaron 13 años Y a los 30 Llegó a ser El número dos Y no se llenó De amargura Contra sus hermanos Porque cuando Lo llevaron Ante el faraón Le dijeron El faraón Le dijo Yo sé Yo sé José Que tú tienes El espíritu de Dios Y que tú Descifras sueños Y José le dice No yo no soy El que tiene La capacidad Es Dios Quien te lo va A revelar El sueño Si hubiéramos Sido nosotros Y nos hubieran Metido a la cárcel Injustamente Habiendo sido Vendido por Nuestros hermanos Ahora José Tenía hermanos Que lo odiaban Y lo vendieron Y si hubiéramos Sido nosotros Hubiéramos Contado los días Faltan cinco años Para salir Y matar a todos Esos desgraciados Que me metieron En la cárcel Voy a matar A todos Yo creo que Dijo No, no Mejor déjalo Hay cadena perpetua Mejor Pero José No José Se sanó Tenía una salud Emocional Completa Que es lo que Hizo José Y es que Él caminó Lejos De gente Religiosa Legalista Diga conmigo Caminó Lejos De la gente Religiosa Y legalista José De 17 años Tuvo sueños Se los contó A sus hermanos Que eran unos Legalistas Envidiosos Porque en vez De alegrarse Le dijeron ¿Quién te crees Que eres tú Que vamos A postrarnos Delante de ti Y lo vendieron El legalista Odia que sueñan Odia tu bienestar Y va a usar Sus fuerzas Para destruir El sueño Que tienes No cuentes Tus sueños A la gente Tóxica Hay gente Que te va a decir Tú Vas a estudiar Una carrera En nuestra familia Todos somos burros De verdad Hay gente Que lo dice Tú Dejar de tomar Aquí vas a estar De vuelta Vamos a estar Aquí chupando Te vamos a esperar Si o no Te dijeron eso Tú Tener una empresa Changarro Vas a tener ahí ¿Por qué? Porque es gente Tóxica Gente que no cree Gente envidiosa Que lo único Que muestra Es su envidia ¿Sabes? ¿Qué es lo que muestras Cuando tú Y por qué Él sí o no ¿A poco tú crees Que tú puedes? Muestran su envidia Ahora yo sé Que usted no sabe Lo que es la envidia Pero la envidia Cuando tú quieres Tener algo Que otro tiene Y que tú deseas Tenerlo Yo creo Que usted no sabe Lo que es la envidia ¿Verdad que no sabe? No Yo sé que no Usted no es envidioso El primer homicidio De la historia Fue por un tema Religioso Un legalista Llamado Caín Que mató Un hombre de bien Que quería agradar A Dios Llamado Abel Caín fue un legalista Ellos Los hermanos de José Lo metieron Lo capturaron A su hermano Lo metieron En una cisterna Le quitaron Su ropa De colores Se la llevaron La mancharon De sangre De ovejas Se la llevaron Al papá El papá Dijo Un animal Lo destrozó Pero José Estaba en la cisterna José estaba En ese lugar Llamado la cisterna Diga conmigo La cisterna La cisterna Es el lugar Donde Dios Te va a meter Para quebrantar Tu orgullo La cisterna Es ese problemón Esa dificultad Esa situación Tan difícil Tan difícil Que lo único Que logra Es quebrantar Tu orgullo José Era un niño Mimado Un junior Un hijo De papi Era el más chiquito De la familia Yo no sé Por qué los hijos Chiquitos Son los más chiquiados No, no Los hijos mayores Somos los que más Sufrimen ¿Está usted conmigo? Y si no Los más chiquitos Son los más chiquiados Hay que ser chiquito Y nunca lo mandan Por las tortillas Hermano Estoy luchando Por perdonar Eso a mis papás Nunca lo mandaron A la tienda Decían Cuando crezca Hijo Y creció Nunca fue A las tortillas Pero bueno Ya es Hay que sanar Eso Y José Siendo un niño Mimado Dios Teniendo el sueño De hacerlo un gobernante Dijo no, no, no Un chamaco chiquiado No me sirve Vamos a tratar con él Y lo lleva a la cisterna El primer lugar Donde lo metió Es la cisterna Diga conmigo La cisterna ¿Qué hay en una cisterna? Ahora había agua Parece que ni agua había En una cisterna No hay nada Te quedas sin dinero Te quedas sin salud Sin amigo Sin nada De tal manera Que lo único Que tienes Es Dios ¿A dónde Te deja ver Una cisterna? Directamente Hacia el cielo Yo creo Que ahí José Recordó El salmo 121 Que decía Levantaré Mis ojos A los montes Y dijo No Señor No tengo A nadie más Me voy A morir Te necesito Y desde ese día Dios comenzó A quebrantar A José ¿Sabes por qué No ha llegado El propósito De Dios De Dios Para tu vida Porque lo que Él necesita Primero es machacar Nuestro orgullo Nuestro ego Porque sabe Que si nos bendice Empieza a multiplicarte A prosperarte Enriquecerte Te vas a llenar De orgullo Vas a decir Yo no necesito A Dios Y que no sé qué Y que estoy Te vas a sentir Juan Caman Y te vas a sentir El pirurris Brother O sea El suelo No me merece Y no vas a cumplir El propósito De Dios Así Vas a creer Que es por tu esfuerzo Por tu inteligencia Dios dice No lo vamos a meter A la cisterna Y en la cisterna Dios te quebranta En la cisterna Dios quebranta Tu yo En la cisterna Mueres A tus pensamientos Egoístas Mueres a tu religiosidad Mueres a tus fuerzas Mueres a lo que puedes ser Mueres a tu relación De hermandad Y de hijo Porque él murió En ese momento Murió A todo lo que Él poseía Él conocía En ese lugar José aprendió A tener comunión Con el padre Porque lo único Que podía hacer Era aprender A tener comunión Con el padre Tu problema Puede ser una cisterna Para tu vida Pero no reniegues De esa cisterna Porque en tu problema Escucha bien Nadie te va a poder ayudar Solo Dios Pero el Salmo 40 Dice Y me sacó Del pozo De la desesperación Y me levantó Y me puso Mis pies Sobre la roca ¿Cuál es la cisterna Que estás pasando hoy En este día? Enfermedad Un problema familiar Una situación Difícil en casa Perdiste tu trabajo Tal vez Tienes que aprender A tener comunión Con Dios Y desde ese día Cuando lo sacan De ahí Y lo llevan A Egipto Si tú lees La historia A partir del capítulo 39 Dice Y Jehová Estaba con José Y Faraón Se dio cuenta Que todo lo que ponía En sus manos Prosperaba Y Dios Y Dios Estaba con él Y prosperaba Todo lo que Él hacía ¿Por qué? ¿De dónde vino Ese favor? De la cisterna Cuando Dios Lo que abrantó Y lo levantó A ser un hombre De bendición ¿Qué es más fácil? Que pases aquí adelante Y oremos por ti Para que Mágicamente Pase el problema O comiences hoy A tener comunión Con Dios A meterte a orar A meterte a ayunar A meterte a leer La Biblia ¿Sabes qué es lo mejor Que te puede pasar? Que te metan A la cisterna ¿Me escuchaste? Lo mejor Que te puede pasar Es que te metan En esa cisterna Yo he estado En esa cisterna Y no te queda Nada más que Dios Ahí es donde Esos pensamientos De Dios Comienzan a venir La fe Te llenas de Dios No te juntes Con gente negativa Religiosa Que lo único que hacen Es cuestionar Los sueños que Dios Te dio Aprende a caminar En Dios Y comienza A ayudar a otros ¿Sabes qué es lo que Le ayudó a José? Que llegó donde Estaba Potifar Y él decidió Ayudar ¿En qué puedo ayudar? Potifar ¿En qué te ayudo? Carcelero ¿En qué te ayudo? Y todo lo que Él iba aprendiendo Dios lo iba a utilizar Para cuando Él llegara a ser El gobernante Él tuviera La inteligencia Para servir mejor Por eso yo no entiendo Cuando un creyente Viene a la iglesia Por años Por 10 Por 15 años Y solo se sienta En una silla Pero aquel que entiende Que tiene un llamado De Dios Para su vida Pastor aquí estoy ¿En qué le ayudo? Ey Edecanes ¿Qué te puedo ayudar? Ya tengo 20 años Aquí en la iglesia No hago nada ¿En qué puedo ayudar? Yo desde que llegué A esta iglesia Cuando antes Los edecanes Llegaron un poquito antes Yo llegaba a las 5 Limpiando todas las sillas Años atrás Antes de que tú llegaras Yo me tocaba limpiar Cada silla En la cual está sentado Antes de que llegaran Los edecanes Porque yo sabía Que tenía un propósito De Dios Para mí Antes de estar Aquí predicando Estaba ahí Limpiando las sillas Llevando agua A las maestras ¿Por qué? Porque yo sabía Que Dios tenía Un sueño para mí Tú sabes Que Dios tiene Un sueño para tu vida Sentada en una hamaca No te va a llegar Pastor ¿En qué puedo ayudar? Líder de conexión ¿En qué puedo Comenzar a servir En mi iglesia? Ya me cansé De estar sentado Calentando una silla Y hasta la forma Tiene de mí Unos más Otros menos Unos la rayan Con el huesito Pero ahí está Tres cosas Que necesitas Para caminar En el propósito De Dios Número uno Comunión con Dios Número dos Abrazar el sueño De Dios Y número tres Ayudar a los demás Pásanos muchachos La alabanza Termino con esto Cuando le ayudas A resolver Un problema A alguien No es que el otro Te va a pagar igual Eso es Es una tontería Pensar eso Jesús dijo Lo que tú Hagas por ellos Me lo haces a mí Y eso Yo te lo recompensaré A ti Si yo comienzo A ayudar a otros Dios comienza A ayudarme a mí Y discúlpame Pero a mí Yo prefiero que Dios Me ayude A que me ayude La gente Ahora si permito Que la gente me ayude Porque Dios me bendice A través de las personas De cada uno de ustedes Pero cuando tú Comienzas a ayudar a otros Dios comienza a ayudarte A ti ¿Sabes cuál es la mejor forma De crecer en Dios? Cuando tú comienzas A ayudar a otros Cuando tú comienzas A preocuparte A bendecirte A bendecir a otros A preocuparte por la gente A amar a las personas A ayudar a otros Cuando tú comienzas A hacer eso Te estás preparando Para que Dios Te use y te bendiga Jesús vino a la tierra A resolver el mayor problema Que teníamos Y era el problema Del pecado Jesús murió Y resucitó Y ahora nos ha dado De su espíritu Y nos ha unido Ahora con Él Aprende a tener comunión Con el Señor Y comunión no es que Pases por la iglesia Y te persinen Comunión es que hables Con Dios Que consultes a Dios En tu matrimonio Antes de responderle A tu esposa Diga Señor Tápame la boca Por favor Padre Ayúdame Cuando llegues A tu trabajo Señor Guía mis manos Sé mis manos Ayúdame A hacer bendición Aquí En mi trabajo Ayúdame A bendecir a otros Dios te ha ungido Ya tienes la unción Comienza a brillar Jesús dijo Ustedes son la luz Del mundo No vas a hacer la luz Ya eres la luz Pero la luz No se esconde Debajo de un mueble Sino que se coloca En un lugar alto Para que todos vean Y glorifiquen a Dios Por sus buenas obras Comienza a brillar En tu trabajo Comienza a brillar En tu negocio Comienza a brillar En tu casa Comienza a brillar En tu escuela Comienza a brillar Y vas a ver Como Dios te va a levantar Como José Y un día Dios te va a levantar Tanto que vas a ser De influencia Para otros A otras personas Aún yo creo Que la iglesia Y la iglesia No solo el camino Sino la iglesia Es Iguatanejo Va a ser de influencia Para esta sociedad De hecho ya ha comenzado A hacerlo En el gobierno En las En diversos lugares La iglesia Ya comienza a ser Influencia En esta sociedad Así que vamos a orar ¿Por qué no te pones De pie por favor? Gracias por tu tiempo Quiero que Quiero que reflexiones Unos segundos en esto Escúchame bien Meme para acá Quiero que reflexiones En esto ¿Cuándo fue la última vez Que hiciste algo por alguien? En esta semana Ahora no tiene que haber sido Algo grande La Biblia dice Que aún un vaso Con agua Te será recompensado Tal vez pudo haber sido Una torta De jamón Como la del chagua Te invito a una torta Una despensa Una llamada Una hora De tu tiempo Tal vez ¿Cuándo fue la última vez Que hiciste algo Por alguien? Ahora no porque Tenías que hacerlo Sino porque Dios puso eso En tu corazón ¿Cuándo fue la última vez Que lo hiciste? Bueno En el mes pues Lo que va de septiembre Bueno En lo que va del año De enero para acá ¿Cuándo fue la última vez Que hiciste algo por alguien? Jesús dijo Y aún un vaso Con agua Dada a mis hijos O a uno de estos Más pequeños A mí lo has hecho Y tu recompensa Y tú recibirás Tu recompensa Por eso ¿Cuánto cuesta Un vaso con agua? Vamos a orar Cierra tus ojos Ahora conmigo Padre Pero dilo fuerte Padre Perdóname Cuando habiendo tenido La oportunidad De bendecir a otros No lo he hecho Por avaricia Tacañería O dureza Perdóname Cuando me he guardado La bendición De una manera egoísta Perdóname Cuando he ayudado Cuando he ayudado mal Cuando me he sentido El salvador De los demás Cuando me he enganchado Y he tratado De ayudar Movido por la culpa Y no por la compasión Ayúdame A atravesar El proceso De la cisterna A no perder de vista Los sueños Que me has dado Y hacer bendición Para las personas Que me rodean Ayúdame A hacer bendición En el nombre De Jesús Gracias Señor Jesús Levanta tus manos Al Señor Dile Señor Gracias te doy Porque tú me has Bendecido Ayúdame Señor Abre mis ojos Para ayudar Para ayudar a otros Para bendecir A otros Tu espíritu Está sobre mí Y tú me has Ungido Para hacer Bendición A otros Señor Jesús Hoy Me rindo Delante de ti Levanta tus manos Y ríndete Delante del Señor Tal vez hoy Estás pasando Por una situación De dificultad De adversidad Estás en la cisterna Pero si hoy Te levantas En fe Y comienzas A adorar a Jesús Y levantas tus ojos Al cielo Como José Y usted va a levantar De ese pozo De la desesperación Levanta tus ojos Y tus manos Al cielo Y adora a Jesús Precioso Jesús El pulcro Reposó En soledad Él se quedó Oh Jesús Tú eres mi salvador Jesús Ven y así Él se quedó Tú eres mi salvador Señor Jesús Suficiente salvador Díselo Proclamaré Al Señor Mi Dios Con todas tus fuerzas Todo medio Proclamaré Eternamente Te cantaré Señor Señor Mi Dios Señor Amén 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 Al Señor Mi Dios Tu nombre Yo Proclamaré Eternamente Te cantaré Señor 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 Mi Dios En el nombre de Jesús Yo declaro que hoy Dios te saca de ese pozo De la desesperación En el nombre de Jesús Yo declaro que tu espíritu Se despierta A ver sueños de Dios Declaro que El espíritu de Dios Viene sobre ti En esta noche Levanta tus manos Yo declaro la palabra De Jesús que dijo Y el espíritu de Dios Vendrá sobre ti El espíritu de Dios Se derramará Sobre ti En los últimos tiempos Y los jóvenes Soñarán sueños Y los ancianos Tendrán visiones Sueños y visiones De parte de Dios Sueños y visiones Como José Verás Sueños de Dios Revelación Del propósito de Dios Para tu vida De pronto Tu mente Recibirá sueños Visiones De lo que Dios Tiene para tu vida En el nombre de Jesús Yo declaro tu corazón Libre para soñar Libre para creer Tus ojos abiertos Para ver En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Aleluya Amatare al Señor Señor mi Dios Tu nombre Lo clavaré Te llenaré Te llenaré Te llenaré Te llenaré Te llenaré Señor eternamente te cantaré Señor Señor Dios Señor 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 Dios Señor ¡Viva! 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 Si con tus ojos cerrados Si tú en esta tarde estás aquí por primera ocasión O si nunca has recibido a Cristo en tu corazón Yo quiero que hagas esta oración conmigo Para que tú abras tu corazón a Jesús Y Cristo venga a vivir dentro de ti Si tú nunca lo has hecho Y estás aquí por primera ocasión O ya tienes varios días Yo quiero que hagas esta oración conmigo Ora conmigo, vamos a orar como iglesia Señor Jesús yo reconozco Estoy alejado de ti Que soy pecador Pero hoy me arrepiento Y te pido que me perdones Yo creo en Jesús Como el Hijo de Dios Como mi suficiente Salvador Y yo te pido Que vengas a mi corazón Y a mi espíritu Y me des vida Y me hagas nacer de nuevo Dame tu espíritu Para caminar contigo En el nombre de Jesús Gracias Señor Así como estás Si tú hiciste esta oración Por primera ocasión O bien nos visitas Me gustaría orar por ti Habrá alguien que nos visite Por primera, segunda o tercera vez Ocasión Yo quisiera orar por ti O bien si En la primera ocasión Que tú hiciste esta oración Yo quiero orar por ti Quiero dar esa oportunidad ¿Sí? ¿Habrá alguien? Uno, dos Si no Está bien Todos te atendemos a Cristo Muy bien Quiero orar por ti Quiero que me ayudes a orar Por unas personas Que necesitan oración Quiero que levantes tus manos Quiero, quiero que orar por ti Padre yo en el nombre de Jesús Yo bendigo A cada uno de mis hermanos Y amigos que están aquí En este lugar Y yo declaro en primer lugar Sueños de Dios Tu palabra dice Que en los últimos días Tú derramarás de tu espíritu Y los jóvenes Tendrán visiones Y los ancianos soñarán sueños Yo declaro Señor Que hoy tú traes sueños De Dios Sueños Y visiones del cielo Del propósito Que tú tienes para sus vidas En sus En sus vidas En su trabajo En su ministerio En el llamado Específico Para cada uno de ellos Yo los bendigo En el nombre de Jesús Y yo oro por sus Por sus trabajos Sus negocios Donde quiera que ellos Se desempeñen En sus hogares Que ellos sean Bendición para otros Que ellos puedan ayudar A otros Que ellos puedan comenzar A bendecir a otros Señor Y que eso solo sean Escaleras Que los lleven Al propósito de Dios Que es el de bendecir A muchas personas En el nombre de Jesús Yo declaro bendición En sus trabajos Declaro la gracia de Dios Declaro la presencia De Dios Declaro paz Y cuando ellos lleguen A sus trabajos A sus negocios La paz de Dios Llena ese lugar El favor de Dios Como estaba con José Que la mano de Dios Y el favor de Dios Estaba con José Yo declaro esa gracia De Dios sobre tu vida En el nombre de Jesús Y como dice la palabra Y todo lo que tocaba Prosperaba Yo declaro esa gracia De Dios sobre tu vida En el nombre de Jesús Por medio de Jesús Yo lo declaro en tu vida En el nombre de Jesús Yo declaro Que en estos días Dios va a mostrarte Su favor y su gracia Sin medida En el nombre de Jesús Porque Dios Da el Espíritu Sin medida Yo te bendigo En el nombre de Jesús Declaro la gracia De Dios Sobre tu vida Y Padre Oramos por la vida De Ángel Arroyo Donde quiera que él esté Reprendemos ese vértigo En el nombre de Jesús Eso que ocasiona Vértigo en su cerebro Declaramos que se restaura Que declaramos que es Sanado En el nombre de Jesús Oramos por la vida De Gonzala Alvarado Declaramos sanidad En su cadera Y declaramos que tu restaura Sus huesos Sus tendones Declaramos Señor Sanidad en la vida De estas personas Y si hoy Alguien viene enfermo En este lugar Yo declaro sanidad En el nombre de Jesús Yo declaro que hoy Estás sano Por medio de Jesucristo Porque la palabra Dios dice Que Jesucristo Llevó nuestras enfermedades En la cruz Y gracias a sus heridas Nosotros fuimos curados En el nombre de Jesús Yo declaro que estás sano En el nombre de Jesús Le damos gracias Padre En el nombre de Jesús Amén Y amén Le damos un fuerte aplauso A Jesús Gracias Señor Te recordamos Horarios de oficina De lunes a viernes De 8 a 3 Si tu deseas traer A despensa Lo que tu puedas traer Créeme que hasta Una lata de atún De sardina Es una bendición Así que si tu deseas hacerlo Te esperamos Enviamos el viernes O el sábado Que Dios te bendiga Saluda Abraza a alguien Y quedamos despedidos Centro Cristiano Centro Cristiano El Camino Agradece tu visita A este lugar Recordándote que tenemos Una cita El próximo jueves A las 6 de la tarde Y domingo Días de la mañana Y 6 de la tarde Te invitamos a pasar Al módulo de información En donde estamos Para servirte Y resolver cualquier duda Que tengas Asimismo Podemos orientarte Y darte información De cada uno De nuestros grupos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!